¿Cuál es el viaje de Joshua? Y está bien brotar porque desde que nos sentamos a trabajar juntos ha sido progreso tras progreso y es un chamaco que es para admirarlo porque es fajón, es un tipo que es dedicado y es un tipo que está dispuesto a aprender todo el tiempo. Tenemos muy buena química y su show lo está llevando a otro nivel lo cual le va a dar una oportunidad en un futuro a hacer otras cosas que desde este punto probablemente él no sabría que podría hacer. Y yo me siento bien orgulloso de este proyecto Joshua cuando veas esto cabrón te quiero estoy muy orgulloso de ti y de aquí para el cielo cabrón que todavía la montaña no se cree que tiene un pico pero se mueven las nubes y la montaña sigue siendo más alta. Así que sigue aprendiendo, sigue falando que estoy muy orgulloso de ti y muy contento de trabajar contigo. Yo, ya tú sabes chicho en la casa porque algo como reggaetonero sí soy actor. Acuérdate que hay dos opciones de cómo hacerlo, hacerlo malo o hacerlo como yo te digo.